Tres puntos de oro logró la máquina amarilla en un compromiso que estuvo marcado por un buen orden táctico y defensivo de ambos equipos. Difícil, Chico se paró muy bien, luchó hasta el final, pero al final quedamos nosotros con la victoria y hay que disfrutarlo. Veníamos de una situación difícil y confiamos y este es el resultado. Ahora es disfrutar, obviamente pensar en el siguiente partido y vamos a ir a Medellín pensando y convencidos de que luchando y confiando en Jesucristo todo es posible. Hoy acá Chico, rival directo del equipo aurinegro en el descenso, encajó una derrota que lo complica en la tabla de reclasificación del rentado nacional. Estimosamente no se nos dieron las cosas hoy, creo que era un partido único, un partido en el que tenemos que estar ordenados, hacer las cosas bien, tener el balón, pero fueron cosas que no se hicieron. Sí, pues la verdad estos partidos no dan pie para jugar bien al fútbol, sino es más de correr y meter y bueno, el que mejor haga las cosas en ese sentido va a ganar y pues bueno, creo que eso fue lo que sucedió hoy. Contentos, sabíamos que para nosotros era una final y bueno, ahí como se pudo ver, ganamos y bueno, ahora pensar ya lo que viene con Medellín. Estoy contento, gracias a Dios, Probe llega, me brinda otra oportunidad y bueno, esto es de momento, ojalá podamos seguir ratificándole y bueno, Dios quiera que podamos seguir trabajando como veníamos haciéndolo de la mejor manera. Alianza Petrolera con esta victoria logró llegar a 16 puntos y matemáticamente se encuentra con posibilidades de llegar al grupo de los ocho mejores de la Liga Águila 2. Se movió Arias por acá.